Hablando de infancia, inauguramos esta semana súper tierna porque es de los chiquitos y arrancamos con primera infancia y el apego. Y por eso te lo anticipamos en el anterior bloque, estamos ya en comunicación con una coach que tiene que ver con este tema, coach en crianza. Es Melina Bronfman y la tenemos ahora con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Melina? Bienvenida. Gracias y muchas gracias por invitarme. Bueno, Melina, en tus palabras y en tus blogs hablás de la importancia del apego. ¿Por qué es tan importante el apego? El apego es una experiencia fundante de la salud física y emocional de cada persona que llega a este mundo y cada bebé que nace tiene la expectativa de que se cumpla con esta necesidad. Y cuando yo hablo de apego me refiero a estar, digamos, tiene varios horizontes y varias aristas y varios momentos. Está el apego primario que es el momento en donde el bebé acaba de nacer y necesita estar en contacto inmediato sin, digamos, lavar al bebé, pincharlo, raparlo y hacerle todo lo que se le hace. Eso no puede ser más importante que el bebé esté en contacto con su mamá y se recupere de ese momento tan, puede ser, traumático, que es haber nacido. Cambiar de aire, o sea, estar desde adentro, salir, perder el calor, perder la contención, sentir que uno cae al vacío, ¿no? Y empezar a respirar por los pulmones y el ruido y la luz y el frío. Y como en ese momento estar con mamá es como que, ¡ah! No sé qué es lo que me acaba de pasar, ¿no? Pero estoy en ese lugarcito que me da seguridad y que me hace creer que entonces no está en riesgo mi vida. Cuando un bebé no tiene esta oportunidad, despliega en su cerebro unas neurohormonas que están relacionadas con la supervivencia. Entonces el bebé se prepara para sobrevivir porque el mundo está hostil, porque no tiene a su mamá que lo cuide y lo protege. Y hay bebés que quedan, o personas que quedan configuradas de esta manera para el resto de su vida. Entonces fíjense cuánto nos podríamos ahorrar en personas que tienen ataques de pánico, que son hiperreactivas o temerosas o fóbicas. Yo no digo que a una persona que tiene fobia le pasó esto, pero cada vez que nos ponemos a analizar cómo son los nacimientos, nosotros entendemos por qué hay tantos niños con tantos miedos, a los que les cuesta tanto separarse de su mamá a una edad en donde ya podrían estar felizmente separados y con mucha seguridad interna. Y es porque quizás el apego primario, o sea, esta primera hora de vida, que es una hora, es poco, pero digamos, es un espacio muy breve, pero muy crítico, como dice Michel Rodin, el hosteta francés, y que debería respetarse siempre, 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 a menos que la vida del bebé corra peligro. Únicamente cuando es necesario darle oxígeno, reanimarlo, hacer alguna intervención que le salva al bebé de la vida, si no, no hay nada más importante que respetar ese momento. Que lo sube llamar como la hora sagrada. Melina, vos hablás de esto y yo, me aparecen como nociones de parto respetado. ¿Es esto el primer contacto que nosotros tenemos que tener? Es para decírselo a las mamás que nos están mirando, que están por dar a luz, digo, es como el primer contacto que nosotros debemos tener es esa primera horita, decís vos, siempre que no haya riesgo de vida, como para ordenarnos un poco, digo, ¿no? Sí, y además a mí me gusta mucho que traigas el término de parto respetado, porque ahora estamos hablando de que se respeten las necesidades de las mujeres, la necesidad de elegir una posición, que se la trate con respeto, o sea, absolutamente de acuerdo con eso. Pero ¿por qué no se va a respetar al bebé? Claro, claro. ¿No? Yo te hago esta pregunta, ¿por qué no se respetan las necesidades del bebé? Totalmente. Son más importantes que las de la mamá, porque una mamá puede pasarla muy mal en un parto, pero es adulta, puede hablar, puede ir a terapia, puede mostrar su trauma y trabajarlo y elaborarlo. Un bebé, no, no tiene herramientas. Lo que pasa es que está como muy institucionalizado, ¿entendés? Entonces vos das a luz y vos ya, es como que ya te lleva a toda la situación, toda la institución y todo, y tal vez al desconocer este derecho que vos tenés, que en principio, si no necesitas reanimarlo, que venga un parto normal, bien, sin complicaciones, y vos necesitás esa primera hora, sí, es verdad, lo que vos decís, o sea, automáticamente lo llevan, lo bañan, lo pinchan y después te lo traen al chico, digo. Entonces pasó toda esa hora que vos estás diciendo que es como clave. Bueno, esas mamás que están mirándonos, está lindo, es lindo que lo digas, así que muchas gracias. Bueno, y después está el apego, que es el apego que yo llamo velocidad crucero, ¿no? Ajá. Este apego que es el que dura durante, digamos, la primera parte de la infancia, los primeros tres años, que son estas necesidades de proximidad, de contacto físico, de respeto por necesidades, ¿no? Normalmente... Normalmente estamos muy acostumbradas a tener como esta idea de que cuando un niño nace molesta y hay que sacárselo de encima lo antes posible y volverlo independiente, a fuerza de separarlo por fuerza, ¿no? Bueno, todo esto es un enorme error que está muy difundido y una mentira, por mucho que se repita, no se vuelve una verdad. Entonces, ¿qué necesita un bebé? Contacto físico, todas las veces que lo requiera. Y esto implica de día y noche, o sea, ¿cómo le explicás a un bebé que de día le das todo lo que necesita y de noche que se olvide que existís? Claro. ¿No? O sea, que el viejo... Cuando aparecen estos... Sí, hay un sistema que seguramente vos, Melina, lo escuchaste, que creo, tengo entendido que venía por alguna nacionalidad europea, que era dejar llorar al bebé hasta que el bebé entienda de que nadie lo va a asistir, porque esa es la forma de que va a tener o va a ser un bebé más independiente, o que se va a dormir solo por cansancio. Entonces, le va a ser la vida más fácil ser así. Esto no responde para nada. Bueno, eso no es cierto. O sea, que el bebé sepa que nadie lo va a asistir no le va a ser la vida más fácil. Claro. Le va a hacer creer que a él no le importa a nadie. Le va a ser la vida muy difícil. Claro. Un bebé va a generar una autoestima. Un bebé es una persona pequeña. O sea, porque a veces hablamos de los bebés como si fuesen a ser siempre bebés. Y nos olvidamos de que todas las personas, los gobernantes, los presidentes, el director de tu canal, todos fuimos bebés. Claro. Y qué nos pasó cuando fuimos bebés, ¿no? Entonces, quizás culturalmente se difundieron prácticas que son aberrantes. Como desoír a un bebé. O sea, un bebé, ¿por qué se queda dormido cuando lo dejan solo? Porque su cerebro hace un shutdown. O sea, dice, no soporto más sufrir sufriendo, mejor me desmayo. Pero no es que el bebé se queda dormido, contento, feliz, seguro, porque la mamá lo va a proteger. Cuántas creencias, claro, cuántas creencias erróneas, Melina. Y qué bueno que podamos hablar con vos y que esto, bueno, se puede ir desarrollando de otra manera en este último tiempo. Que entendemos que es de otra manera. Marta, te sumás a esta charla y seguro querés hacerle una pregunta a Melina. Sí, quería... ¿Qué tal, Melina? Yo soy Marta. No, lo que quería preguntarte es si en tu práctica cotidiana ves que las parejas están entendiendo esto. Los papás, varones, las mamás. O sea, ¿qué aceptación tiene todo esto que es tan importante? Porque yo creo que cambia una sociedad, cambia una generación, una crianza común. Absolutamente, Marta. Me da mucho confort escuchar tu pregunta. Y yo siempre, viste, tiendo a complejizar todo porque me gusta dar respuestas completas. Entonces, noto que hay una franja que viene a buscar eso, viene a confirmar lo que ellas sienten. Y como obviamente su entorno les están diciendo, no lo hagas así, no lo hagas tanto, porque le va a hacer mal y que duerma solo, así ustedes recuperan la pareja y zaraza. Entonces, cuando vienen a escuchar lo que yo digo, dicen, ah, esto es lo que nosotros sentimos. Ok. Entonces, hay una voz que refuerza nuestro sentir. Y también hay otras familias. A veces en la pareja hay una persona que quiere criar con apego, pero la otra no. Y entonces tienen muchos conflictos porque uno de los dos siente que están haciendo mal, ¿sí? Y nadie quiere sentir que están haciendo mal las cosas. Claro. Entonces, cuando recibo una consulta, yo a veces me recibo consultas como para que yo diga quién tiene razón. Y yo siempre digo, yo no soy referí de vos. No, no te voy a decir vos sí, vos no. Yo les cuento lo que necesita un bebé. Y si vos estás en una posición muy firme de que el bebé tiene que acostumbrarse a ser solo y esto y lo otro, a mí me dan ganas de preguntarte qué educación o qué crianza recibiste vos. A lo mejor tuviste que adaptarte tanto a eso que lo aceptaste como que tiene que ser así. Y entonces es cuestión de revisar y además de hacer un duelo sobre el tipo de crianza que recibiste que a lo mejor no era lo que necesitabas. Claro. Y además también asumir que no es que nuestros padres quisieron hacernos un daño, sino que manejaban esa información y no tenían otra. A veces la figura del pediatra, hubo corrientes de pediatría que decían al bebé no hay ni que tocarlo, ni que amacarlo, ¿no? Y la figura del pediatra a veces está tan idealizada y puesta en un lugar de tanta autoridad que cómo se va a equivocar el pediatra. Yo hice todo bien, todo lo que el pediatra me dijo. Y bueno, el pediatra siguió una corriente neurotóxica. ¿Quién sabe quién se le ocurrió también empezar a decir semejantes barbaridades? ¿Qué historia habrá tenido? Yo siempre me pregunto por la persona, ¿no? La persona que enuncia lo que enuncia lo hace desde su propia experiencia y desde su propia historia. Nadie escapa a exponer quién es cuando dice lo que dice. Melina, ¿qué pasa cuando a lo mejor la mamá, por circunstancias que tal vez pudo haber tenido una infección en la herida cuando nació el bebé y tal vez no le pudieron, no pudo darle teta en el momento de la lactancia, la primera infancia obviamente, o los bebés prematuros. ¿Qué pasa con el apego en esos casos? Bueno, es un apego que se ha de trabajar más. Yo creo que el bebé siempre siente cuando la mamá quiere y cuando la mamá no quiere. Entonces puede haber dificultades, pero si la mamá desea estar con su hijo, siempre va a recibir ese deseo y eso es lo que va a salvar justamente el vínculo y el apego. Y es muy importante además que se le diga al bebé por qué la mamá no puede estar, por qué está en otro lado, que el bebé reciba esta información, porque el bebé está en otro planeta y no entiende nada, porque en su información genética sabe que tiene que estar con su mamá y no está con su mamá. Entonces hay que avisarle, quédense tranquilos porque el bebé entiende todo, absolutamente todo. Entonces no duden de esto y avísenle qué es lo que sucede y avísenle cuándo va a estar en contacto con su mamá. Entonces esto al bebé lo ayuda a transitar esa circunstancia mucho mejor que si tiene que aguantar, sin saber, porque eso lo lleva a niveles de estrés mucho más altos. Claro, seguro. Y es importantísimo esto para muchas mamás que a lo mejor no pueden dar el pecho y que sientan a lo mejor angustia y esto de que vos decís que puedan fortalecer el vínculo aún más, porque lógicamente el bebé se da cuenta que pueden y que la mamá quiere estar con él. De alguna manera va a ser ese contacto físico igual, aunque sea con la mamadera, ¿no? Siempre digo que la lactancia es una gran aliada del apego porque la teta abraza. Cuando vos das teta estás a abrazar. Ahora, la mamadera corre el riesgo de no abrazar. Alguien que crea que es mejor que el bebé se acostumbre a tomar la mamadera solo mirando un punto dentro del cochecito. Y en realidad habría que dar mamadera abrazando como si fuera teta. Claro. Porque eso es lo que hace que el bebé siga sintiendo que entonces es querido y es... Acuérdense, el contacto físico es nutritivo. Es tan nutritivo como la teta. Entonces puede que no haya teta, pero si hay contacto físico el vínculo está salvado. Bien. Entonces, bueno, la mamadera también tiene que abrazar. Muy bien, buenísimo. Mirá, es maravilloso escucharte, Melina. Te lo decimos acá como mamás, que es realmente maravilloso. Ojalá, esto es hermoso porque muchas personas que se están viendo tal vez pueden cambiar la forma o entender que realmente el apego es importante. Muchas personas creyeron en otra cosa, como vos lo decís, tal vez porque fueron criadas de otra manera y repitieron el mismo molde. Y cambiarlo, ojalá que esto sirva para que muchos lo puedan cambiar y visibilizar de otra manera porque realmente es maravilloso lo que decís. Y estamos aprendiendo un montón. Así que te agradecemos, Melina, esta comunicación. Fue un placer para mí. Hay un grupo de consultas gratuito que tengo en Facebook que se llama Crianza Fisiológica 2, por si la gente quiere ir ayer. Sí, sí, cómo no. A ver, ¿lo podemos repetir, Melina? ¿Lo repetimos? Crianza Fisiológica 2, con el número 2. Perfecto. Ahí te podemos encontrar y poder leerte un poco y entender un poco más algunos detalles que muchas personas tal vez lo quieren volver a escuchar y bueno, así te pueden encontrar ahí. Es necesario generar una masa crítica de conciencia de esta información porque así vamos, como dijiste, a tener otra humanidad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Un hijo Marta, perdón. Totalmente de acuerdo. Es maravilloso esto. Gracias, Melina. Un abrazo gigante. Te enviamos desde acá, Marta, América, Daniela, desde acá. Un beso enorme. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.